Buenas noches, pues sí, ya ha caído el cohete chino, estamos ya, bueno, ya es tardísimo, estamos de madrugada aquí en España y ha caído en el océano índico así que este fenómeno viral que se ha producido durante la madrugada del sábado al domingo ha sido, bueno, ha sido bastante espeluznante ver dónde caía ese, ese, ese cohete chino pero bueno, ya se sabe que ha caído en el océano índico, estamos viendo también, estas son imágenes que nos llegan desde México porque ha dado la vuelta al mundo varias veces este cohete a una velocidad impresionante, al final ha caído en el océano índico y bueno, al final no ha sido nada, ha sido una cosa muy breve, en esta parte, muy cerquita de lo que es Sri Lanka y la India así que ya, pues, con esta información le dejamos, ya sabemos dónde ha caído y sigue la información aquí en el círculo Buenas madrugadas ya y continuamos informando de todo lo que vaya sucediendo aquí en el círculo, suscríbanse Dejo, la política